Hola, en este video vamos a ver como instalar Fedora 19, ya sea solo o junto a Windows. Primero necesitas descargar Fedora y lo vas a hacer desde la página oficial. Vas a hacer un clic acá en descargar ahora y te va a descargar la imagen ISO para la arquitectura de 64 bits que pesa 951 megas. Si no sabes de qué arquitectura es tu computadora, entonces te recomiendo que descargues la versión de 32 bits. Así que vas a ir a más opciones y vas a seleccionar para la arquitectura de 32 bits. Aquí mismo se encuentran los diferentes ambientes de escritorio como Genome, KDE, LXDE y XFCE. Acá tú vas a elegir el que te guste o el que puedas instalar en tu computadora. Los requerimientos para instalarlo te lo dan en la página principal y nos dicen que mínimo debes tener 10 GB de espacio libre en el disco duro, 1 GB de memoria RAM y una PC compatible con procesador Intel de 64 bits. Y puedes saber más de los requerimientos del sistema haciendo un clic acá en más acerca de los requerimientos. Y ya empezamos con la instalación de Fedora 19. Vamos a iniciar con la instalación de Fedora 19. He descargado la versión DVD Live desde la página oficial y lo he pasado a una memoria USB. El DVD Live también lo puedes quemar en un disco DVD e iniciar desde este. Bien, como ya hemos iniciado desde el USB, vamos a instalarlo. La primera pantalla que verás al momento de iniciar desde el medio que hayas elegido utilizar, será la siguiente pantalla. Tienes dos opciones, Drive Fedora e Install to Hard Drive. Drive Fedora nos permitirá probar el sistema operativo sin la necesidad de instalarlo. Acá podrás conocer, explorar todas las características del sistema operativo. Con Install to Hard Drive podrás instalar el sistema operativo en el disco duro, ya sea junto a Windows o únicamente a Fedora en el disco duro. Si quieres probarlo, pues le vas a dar un clic en Drive Fedora y le das un clic en Cerrar. Si ya lo has probado y deseas instalarlo, le vas a dar un clic en Actividades y en la última opción, Install to Hard Drive, se abrirá el instalador de Anaconda. En esta ventana tendrás que elegir el idioma que deseas para el sistema operativo. En este caso yo voy a seleccionar Español. Te puedes desplazar por medio de la barra de desplazamiento o puedes teclear acá el idioma que tú desees, en este caso Español. Acá vamos a seleccionar Español de España y le damos clic en Continuar. Ahora vemos la siguiente pantalla. Tendremos que seleccionar nuestra ubicación, la configuración del teclado, la configuración de red y el destino de la instalación. Vamos paso a paso. Primero la ubicación. Hacemos un clic acá en Fecha y hora. Seleccionamos nuestra ubicación, en mi caso Mérida, Yucatán. Puedes seleccionarlo por medio de estas listas o por medio del mapa. Ya que hayas seleccionado tu ubicación, le das clic en Listo. Ahora el teclado. Le hacemos un clic acá y añadimos nuestro teclado. En este caso yo tengo un teclado latinoamericano, así que escribo acá Español y selecciono Latinoamericano. Y le doy un clic en Añadir. Acá pues tú seleccionarás dependiendo del tipo de teclado que tengas. Y elimino los otros que no me van a servir. Y le doy clic en Listo. Ahora en la configuración de red podemos cambiarle el nombre a nuestro equipo. En este caso lo voy a dejar así. Si quieres le puedes poner un nombre personalizado. Y por último vamos a seleccionar el destino de la instalación. Le damos un clic en este botón. Acá nos van a aparecer todos los discos duros que tengamos conectado a nuestro equipo. Por lo tanto vamos a marcar el disco el cual lo vamos a utilizar. Un disco se ve marcado cuando ves un círculo negro y con una palomita. Así en este caso vamos a instalarlo en este disco de 305 GB. Nos dice que hay 3 MB libres pero ahorita veremos cómo recuperar ese espacio. Así que ya seleccionado el disco le vamos a dar un clic en Listo. Nos aparece esta pantalla en donde nos dice que se requiere al menos 6.9 GB de espacio para poder instalar Fedora. Y solo contamos con 3 MB. Por lo tanto le vamos a dar un clic acá en Particionado Personalizado. En esta pantalla veremos todas las particiones que tenemos en el disco duro que hemos seleccionado. Veremos el espacio total del disco duro y el espacio disponible. Ahora vamos a listar acá las particiones. En las particiones desconocidas me muestra las particiones NTFS. Las cuales contienen al sistema operativo Windows y una partición para archivos de respaldo. En este caso no vamos a tocar las particiones NTFS para no dañar Windows y para no perder los datos de la partición de archivos. También nos muestra acá otra lista de particiones. En este caso es de una instalación de Fedora 19 que hice anteriormente. Estas particiones supongamos que son de otra distribución. Por ejemplo Ubuntu, Linux Mint, entre otros. O sea acá tendrías las particiones de la otra distribución Linux. La cual vas a reemplazar por Fedora 19. Entonces acá vamos a eliminar esas particiones seleccionando la partición y haciendo un clic en este botón de símbolo de menos. Nos aparece esta ventana y le damos clic en eliminarlo. Vamos a hacer lo mismo con cada una de estas particiones. Y ahora nos muestra que tenemos 65 GB de espacio en el disco duro. Este espacio lo vamos a utilizar para instalar Fedora 19. Podemos crear las particiones de manera manual haciendo un clic acá en este botón de símbolo de más. Poniendo el punto de montaje y luego la capacidad deseada. Vamos a hacerlo de una manera más fácil con esta opción que dice pulsar aquí para crearlos automáticamente. Le damos un clic allí y nos crea las cuatro particiones básicas para nuestro sistema Linux. En este caso vamos a personalizarlo. Al swap recomiendan ponerle el doble de la memoria física con la que cuentes. En este caso si cuentas con 1 GB de RAM entonces le pondrías 2 GB. Si cuentas con 2 GB de RAM se supone que debes de ponerle 4 GB. Pero en este caso es mucho. Yo solo le pongo 1 GB. De hecho no llego a utilizar más de 500 MB en el swap. Bueno esto va a depender del uso que le vayas a dar a tu sistema operativo. Así que yo le pongo 1 GB. Y le damos un clic acá en actualizar parámetros. A la raíz yo le pondré 20 GB. En la raíz se van a instalar todos los programas, todos los archivos de configuración del sistema operativo. Así que vamos a ponerle 20 GB. Es suficiente espacio para el sistema operativo. Igual acá va a depender del uso que le vayas a dar a tu sistema. Y a la partición de home le vamos a asignar el espacio restante que nos queda libre. Así que de 20.16 va a pasar a 44.32. Acá borramos la cantidad anterior y le ponemos 44.32. Y le damos un clic en actualizar parámetros. Ahora ya no tenemos suficiente espacio en el disco duro. Ya podemos empezar con la instalación. Si te equivocaste en eliminar alguna partición. Puedes restablecer las particiones haciendo un clic acá en restablecer todo. Ya que estás seguro de las particiones y de la cantidad de espacio que le has asignado. Haz clic en listo. Acá le das un clic en aceptar cambios. Si ya estás seguro de eliminar las particiones que hayas eliminado y de la cantidad de espacio que hayas asignado. Ahora le vamos a dar un clic en comenzar la instalación. En esta pantalla vamos a crear un usuario y vamos a definir la contraseña de root. La contraseña del usuario administrador. Primero vamos a definir la contraseña del root o usuario administrador. Le damos un clic allí y establecemos la contraseña. Acá les recomiendo que establezcan una contraseña muy segura. Pero en este caso aún no nos ha aplicado la configuración que le asignamos en el teclado. Y tengan cuidado acá con asignar símbolos. Porque posiblemente no le vayan a atinar a la contraseña cuando quieran iniciar sesión. O cuando quieran loguearse como root. Sí, acá lo que les recomendaría es de que escriban una contraseña con letras y números. Y posteriormente la cambian por uno más fuerte. Ya que hayas escrito la contraseña y confirmado le das un clic en listo. Ahora vamos a crear un usuario. Le damos un clic acá en creación de usuario. En nombre completo pones tu nombre o el apodo o lo que tú quieras. La contraseña igual. Acá te recomiendo que le pongas una contraseña muy fuerte. Pero por el momento asígnale letras y números. Posteriormente haces el cambio con una contraseña más fuerte. Ahora nos queda esperar que termine la instalación del sistema operativo. Para poder ya iniciar con nuestro nuevo sistema operativo en la nueva versión de Fedora. La versión 19. Ya que haya finalizado la instalación del sistema. Le das un clic en el botón kit. Ahora tenemos que reiniciar el equipo. Haciendo un clic en live system user. Clic en power off. Y un clic en restart. Así reiniciamos el equipo. Y ya iniciamos con el nuevo sistema operativo. Ahora vamos a ver una pantalla de bienvenida. Que nos aparece al momento de iniciar sesión. Acá le vamos a dar clic en siguiente. Acá nos dice que seleccionemos la fuente de entrada. En este caso el que nos interesa es el español latinoamericano. Así que lo seleccionamos. Y le damos un clic en siguiente. Acá nos dice que la red no está disponible. Acá te detecta redes inalámbricas. Por eso me dice que no está disponible. Porque no tengo encendido el wifi en este momento. Estoy conectado por cable. Dado caso de que tú estuvieras conectado acá al wifi. Pues ya seleccionas la red. Con la cual te vas a conectar. Y tendrías que ingresar los datos. Para verificar que tienes permiso de conectarte a esa red. Y ya le das clic en siguiente. Acá puedes añadir una cuenta de Google. De OnCloud. De Facebook. Y de otros servicios. Yo me voy a saltar este paso. Le voy a dar clic en siguiente. Y ya estás listo para utilizar Fedora 19 con Genome 3. Acá puedes ver una presentación. Dándole clic. Empezar a usar Genome 3. Después de que hayas terminado de instalar. Vamos a actualizar el sistema. Vamos a actividades. Abres la terminal. Te logeas como superusuario con el comando SU. Ingresas la contraseña que asignaste a root durante la fase de instalación. Ahora actualizamos a Fedora con el comando yum-y update. Buscará todas las actualizaciones disponibles. Y los instalará. Esto tardará dependiendo de la cantidad de actualizaciones que existan. Y de la conexión que tengas a internet. Te voy a dejar una lista acá de anotaciones. De algunas cosas que puedes personalizar. O de programas que puedas instalar en tu sistema operativo. Espero que revises esta lista acá en la pantalla. Y que veas los que te interesen. Si tienes algún comentario. Puedes dejarlo abajo de este video. Y también te invito a visitar mi blog. Donde tengo varios tutoriales sobre Fedora. Y si quieres te puedes suscribir. Hasta la próxima. Gracias.